Hey cachorros soy Spike, bienvenidos de nuevo, hoy estamos aquí en un nuevo video donde hoy estaré haciendo un, no se si llaman lo reto o un experimento entre comillas, no se si recuerdan ahí cuando hice el experimento de, adivina que es eso con este Sam, hoy les vengo trayendo nuevamente este reto, que esta vez lo voy a estar haciendo con mi charrita, como pueden ver ahorita ya, ya tienes los ojos tapados entre comillas, no se la verdad, a ver que seño estoy haciendo, si estas viendo, no es cierto rodillo lo random, pero yo hice amor y paz, hice amor y paz, vamos a hacerlo nuevamente ok, a ver que estoy haciendo, esto, Eh no, pero gracias, no al parecer no ve, espero que no vea eh, y bueno pues nada cachorros ahora si, vamos a comenzar La dinamica va de esto, tu que tienes ya los ojos este tapados pues vas a tener que adivinar lo que te voy a dar ya sea tanto de tacto o con el gusto vale, elige un numero, del uno al diez, dos, 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 ok dos, Tiene trozos de una, como se llama, de una planta, muy babosa, muy babosa, ya se lo que es y no lo he probado, como se llama, lo que tomamos siempre, agua de sábila, si es, es, es agua de sábila, es agua de sábila, ah ok, ahora me toca, yo para mi información, le tengo un numero secreto, es el numero once, y es el numero, el numero secreto, el numero prohibido, el numero prohibido, aquí se los muestro, Que eliges, el numero secreto, o un uno al, al, al diez, quiero un número uno, miren se los muestro para que vean lo que le va a tocar, es, espeso, what, que es eso, es algo que se utiliza en la comida, espera, no es salsa, es salsa, what, eso no, eso no sabe a salsa, lo que te supo, le supo a, otra cosa, como a, calabaza, es la salsa de la calabaza, la salsa que hicieron, di con razón, dije, what the fuck, Que eso no sabe a salsa, a ver, ahora, que numero eliges, que numero elige antes, dos no, ah, el dos, tu que numero elegiste, uno, los otros ya, cuatro, cuatro, es algo medicinal, y que se tope, ah, papuru, si, f, uno, dos, dos, y cuatro, están ya, quiero elegir el seis, ok, 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 que rico, no, es algo liquido, Es este Salsa De, ¿cómo se llama? Ay, no sé, pero es salsa búfalo Se nos muere Se pasa, pobrecito Y esto no hace el once No quiero saber qué va a ser, la verdad Ok, a ver, ¿qué número vas a elegir ahora? Cinco Esto es lo que le voy a dar Esto es nada más y nada menos ¿Qué? Queso Una tortilla Una tortilla Me supo aguacate Aguacate Aguacate, me supo como queso Ok Un poquito chile Es muy raro, tiene un raro sabor Es un taquicillito, ya haces en la bolsa, ¿no? No, ahorita le enseño A ver, miren Ok, sí pica, pero tarda el efecto Es lo que me refiero, tarda el efecto Pero no tiene, no, no Es que el sabor, o sea, está bien raro el sabor Cuando te, tú también lo puedes probar Ahora elige un número El tres, el tres, el tres Es un líquido amarillo Vaya, todavía O sea, o sea Los sabores se combinaron como raíz, voy a saber No, échale otro trago No, espera, espera, creo que ya Es jugo de... Ay, lo que habías dicho hace rato, ¿cómo se llama? De calabaza De calabaza, es jugo de calabaza Ah, ese es el que te iba a dar a ti, chale Cuás, cuás, cuás Me sale Creo que ya ¿No se te cae? Ok ¿Tú qué número eliges? Nueve ¿Nueve? Aquí tienen, el número nueve Es un juguete Sí, pero qué, qué, qué forma le da Conociendo de tus juguetes es un gato Verde Sí, es un gato Es un gato verde Sí, es verde Lo sabía Lo viste No lo vi Chale, te hubieras dado otro Pero bueno Ya, ahora me toca a mí Queda ocho, diez y once El secreto que está a punto de llegar Adivinen lo que es esta cosa Ocho ¿Ocho? Sí, ocho Es algo sólido y comestible que se puede tocar A ver Esto Es súper fácil Es queso Es queso O sea, lo más que eso estuvo súper fácil Pero bueno Listo A ver, espero no se te caiga Solo tienes, bueno, el diez O sea, no hay otro más Pues elijo el diez No se come Así que no te lo vayas a meter a la boca Una botella de cerveza ¿Por qué? No ¿Por qué? Sí, es la botella de cerveza Sí, es la mini botella de cerveza Bueno, ahora Voy a mi sufrimiento Esa vez voy a elegir el once Es un líquido transparente Y tiene un olor muy bonito Ok ¿Qué haces? Espérame, espérame, espérame A ver, creo que voy a agarrar este vasito Ok ¿Listo? No, no, espérate No, no, no ¿Qué es eso? O sea, con tantito que me llegó Casi, casi a la boca Sentí un sabor amarguísimo ¿Qué es eso? ¿Quieres saber? Espérame, espérame, espérame intentar adivinarlo Porque la neta no sé qué es eso Es que no recuerdo qué hay aquí O sea, que hay... Que esté tan amargo ¿Te rindes? Sí, me rindo Es perfume desodorante Lo sabía Es que lo sabía No, manches, se pasa Sí, lo sabía Sabía que me habías agarrado de él Me quería, este... Me quería drogar, ¿eh? Me quería drogar Listo Esa fue la sorpresa Pobre por él Que sufrió más Se pasó, se pasó Pero bueno Joder, ¿tú cómo lo calificas? Al final Porque sufriste Gracias por ver este video Estuvo loquísimo, la verdad Y puede que en un futuro Hagan este tipo de cosas Con otras personas No lo sé Y antes de irnos Les quiero dar un aviso Que voy a estar haciendo Un sorteo De un pase de batalla De Fortnite Por si quieren unirse, ¿vale? Ahí luego voy a hacer Un video dedicado totalmente A los pasos Y requisitos Que tienen que hacer Para poder participar En el sorteo, ¿ok? Y pues nada, cachorros Espero les haya gustado Este video Que la verdad Estuvo muy interesante Ya quería volver A hacer esto Pero con alguien más Y pues, ¿quién más Que mi zorrita? Bueno, este Ya se está muriendo Espérate Ya, a ver, tranquila Vamos a hacer Los invito a que le den Like si les gustó Suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierdan Ningún contenido Y también Seguirme por mi Twitch Que bueno, pues Todo va a estar aquí abajo En la descripción Para que podamos convivir Y pasarla bien En los directs Y pues nada, cachorros Ahora sí Les mandamos un gran abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Bye ¿Qué es esto? ¿Ahora? ¿O qué? Un poco de esfuerzo Ah, no me va a hablar No, 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 no me va a hablar